Hay un problema sencillo Casi nunca lo asegura, porque qué va a hacer con llave Si no tiene cerradura, y el que dice cerradura Tampoco da con la clave, qué va a hacer con cerradura Si es que no tiene la llave La llave o la cerradura, la cerradura o la llave La llave o la cerradura, la cerradura o la llave La llave y la cerradura se han convertido en dilema Y a ustedes se lo dejamos, que resuelvan el problema Y ojalá también decifre en aquel viejo atolladero De la gallina y postura, cual de los dos fue primero El que piensa que es la llave, y casi nunca lo asegura Porque qué va a hacer con llave, si no tiene cerradura Y el que dice cerradura, tampoco da con la clave Qué va a hacer con cerradura, si es que no tiene la llave La llave o la cerradura, la cerradura o la llave La llave o la cerradura, la cerradura o la llave La llave o la cerradura, la cerradura o la llave La llave o la cerradura o la llave o la llave La llave o la cerradura, la cerradura o la llave o la cerradura o la llave La llave o la cerradura, la cerradura o 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 la cer Gracias.